hola chicos aquí os presento a Dirty nos va a servir como modelo para saber cómo se limpia el culillo a los conejos muy bien sobre todo en estos de pelo largo es muy común ver que el conejo se acicala y se limpia solo pasa más o menos igual que en perros y gatos ellos se auto limpia mucho y no es necesario bañarles demasiado pero cuando tienen el pelo largo como Dirty pues vais a ver a veces en el culillo se le quedan pegadas unas pocas de cacas y cómo haremos bueno pues es fácil podemos ir siempre nos pondremos unos guantes mejor y podemos retirarle como son normalmente duritas le vamos retirando nosotros sin hacerle mucho daño le vamos a ir retirando con el pelo un poco las caquitas que están pegadas también nos podemos ayudar de un cepillo siempre con mucho cuidado también nos ayudará a retirar toda esta zona más sucia la verdad que el cepillado es muy es muy buena técnica para eliminar junto con el pelo todos los restos de heces y de suciedad que queda enredada en el pelo vamos a ver Dirty que hay que limpiar ese culete siempre con mucho cuidadito primero cepillaremos bien y os preguntaréis y Dirty no le duele no se queja el ya sabe muy bien que después de hacerle todo esto le voy a dar un premio verdad enano siempre después de hacer algo malo a un animal malo me refiero a desagradable le daremos le premiaremos le daremos un pequeño premio para que él asocie este momento de trauma con una recompensa posterior y a eso hay que enseñarles desde chiquititos nos acercamos el agua tenemos el papel también y vamos a limpiarle un poquito el culito con agüita puede ser agua mineral agua del grifo como queráis nos mojamos un poco el papel higiénico nos le damos la vuelta y le mojamos la zona vale gordito nunca le va a gustar que lo mojemos bueno 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 vale incluso lo podemos mojar un poco directamente siempre poniendo una toalla que nos funcione como empapador o un empapador o un cambio a pañales de bebés también y fijaos después de todo que limpito nos ha quedado en el momento en el momento en el momento Gracias por ver el video.